muy buenas a todos chicos soy uniston gamers y bienvenidos a la parte número 2 de half life visitos bien vamos a estar continuando con este lindo mod que lo hemos comenzado obviamente en la parte anterior en la parte número 1 y bueno vamos a estar comenzando con este vídeo bien nos hemos quedado en esta parte en el vídeo anterior que nos hemos quedado trabado sin saber qué hacer con esta reja que está electrocutada realmente no tengo ni idea lo que hay que hacer acá vamos a investigar un poco más arriba o más o menos qué es lo que tengo que hacer realmente no sé si yo escuchando bórtiga antes vale ese bordeón creo que lo eliminado en el vídeo anterior pero yo he cargado la partida porque me había quedado muy trabajado sin saber qué hacer y sigo sin saber qué hacer realmente no tengo ni idea bien miren acá podemos apreciar la pared que se ve como unas rayas unas marcas negras es posible que este sea nuestro camino la verdad no lo sé tiene pinta porque por otro lado acá se escucha cemento quería como metal y acá se escucha como cemento yo creo que debe ser este camino tenemos una llama y abajo viene un explosivo creo que tengo que traerlo para acá vamos a ver pero vamos a ver cómo lo traigo realmente no tengo idea creo que por el elevador que había por acá a ver creo que este es un elevador si está arriba ok ahí lo bajamos y bueno está así lo puedo lo puedo empujar lo puedo traer eso que quería saber vamos a ver si esto es realmente lo que estoy pensando que hay que hacer llevar esto hasta la pared de realmente no lo sé voy a ver voy a estar probando porque estoy cuando improvisado no tengo ni la más mínima idea a ver si puedo subir ahora vamos a subir con la caja vale podemos subir con la caja bien justo tenemos un espacio suficiente para pasar ok en el vídeo anterior también me había quedado trabado en varias partes que no estaba seguro por dónde pasar donde creo que es por esta puerta no vamos a traer esta caja acá y por lo visto tenemos que traerlo a este fuego efectivamente bien por acá podemos pasar y acá tiene que estar algo para nosotros vamos a ver un momento vida bien y tenemos bueno acá tenemos soldan balas de sol también perfecto pero qué tengo que hacer acá entra en esta puerta supongo no ah ya entendí quizás sea esto si es eso no sé si con un explosivo bastará a ver vamos a crear una granada ahí y nos vamos para afuera no sé si eso ha sido suficiente creo que sí porque si han aparecido enemigos uy están apareciendo de todos lados no sé si el gcrans bortigao guau siguen apareciendo dónde están dónde están los enemigos que han aparecido por acá es el elevador entonces tiene que ser por acá abajo bortigao otro bortigao y ahora si la luz está apagada bien la electricidad supongo que con esta caja podemos subir vamos a acomodarnos un poquito y vamos a ir subiendo acá bien en un puzzle realmente fácil no no es tan complicado a ver un momento vamos a subir la reja y bueno por no tengo que pasar acá no 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 entendía bien por dónde pasar exactamente por él en la rejilla bien bueno un puzzle bastante facilito que solamente tienes que tener un poco de experiencia y revisar bien los sectores vale continuamos el inducto o un ducto oscuro cual supongo que tengo que abrir más para poder pasar y bueno a ver hey crab quédate ahí pendejo bien ok acá estoy agachado no ya no este policía me tiene que dar vida o munición algo no 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 me vas a saltar vale estamos en los techos parece que estamos en los techos ahora aquí estamos en la parte de los techos no no estoy seguro realmente por donde estamos pasando vale acá ni nada es un sector totalmente vacío mierda esto es hey crab ok otro sector vacío supongo que tengo que venir por acá no me queda de otro camino pero esto es hey crab mierda vale llegamos a los techos y siguen en bastos siguen en bastos los hechos ok este tiene que ser nuestro camino ajá o copia de mi cara al meso de rey justo cuando se movió disparé justo cuando se movió ah mierda holy shit vale 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 hay más donde fue la otra ventana ok quería que ay shit solamente quiero agarrar esa vida ok 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 tenemos varios portión vale bien vamos a entrar acá primero dónde 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 atrás bien balas de escopeta quiero eso y acá tenemos miren un mapa o más bien un plano de lo que sería el arma de portales de opposite force qué curioso qué lástima que no se vea bien el texto eh si no podemos informarnos ahí un poquito pero bueno en fin no todo es perfecto en esta vida ok jaja bueno continuamos por acá bueno no exactamente pero no tengo ni idea por dónde ir ok puerta que se rompe vale tenemos cajitas para nosotros vida munición de shotgun más cajitas y acabo de ver el ducto que está justo atrás de este estante bien no hay nada más para mí no eh sector vacío que bueno para mí no hay más nada jaja munición este sector no me había metido antes o creo que sí creo que había vida y no sé si estaba acá yo caí en este sector sí caí ahí y tenía munición y vida ok bueno vamos a continuar por este ducto que es obvio y vamos a ver hasta dónde me lleva este qué crap no a veces que gran o este este ducto no a veces que gran o este ducto lo que crea en half lights uno siempre han parado en los ductos y acá asegurar LOL unos estos bichitos como se llaman eh los snarks hay más eh hay más o sea que significa que hay más snarks o sea la munición de snarks para nosotros ok este ducto no hay no es para nosotros no se puede pasar por ahí jaja y bueno supongo que nuestro camino es por acá porque me huele que se va a caer el ducto aunque creo que es por acá no si si yo estaba creyendo que el ducto ah acá estamos en la parte de arriba si yo antes había visto esto este techo que no podías acceder acá no no podías llegar y acá hay ajá los snarks bien era un poco obvio no 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 si sin munición la concha de tu madre estaba con el arma cambiada y me sale el volteo en la cabeza ok por lo visto caí en la trampa vamos a romper los techos que se pueden romper creo que este también se rompe este vamos a romper todos los que vea así manchados porque si no nos vamos a volver a caer y no queremos hacer eso de nuevo donde esta el volteo? la ventana o acá en este en este hueco esta vale bien el techo parece que ya esta todo fijo no se va a caer ninguno así que vamos a ver si regreso a ese lugar por donde había ido por abajo tengo que bajar mas otra vez han aparecido de nuevo los vortigaunts y bueno supongo que tengo que regresarme tengo que volver a pasar por estos ductos porque me he caído y tengo que volver a llegar hasta la parte de los techos donde tengo que que creo que continúa por ahí la verdad no lo sé vamos a seguir viendo vamos rápido a esta parte porque ya hemos eliminado todos los headcrafts de acá esta parte tengo que pasar agachado obligatoriamente y acá estaríamos bueno yo creo que venimos por acá para llegar y de ahí hemos entrado a este ducto ya es un poco de rompecabezas este este mapa eh tiene un montón de lados para ir bien ok ya estamos de nuevo en los ductos que no estoy seguro si es por acá creo que sí hay mucha electricidad acá en los ductos vale acá nos habíamos caído bien ok el snack estaba allá y bueno vamos a continuar vamos a pasar por los metales más seguro y efectivamente tengo que ir por ese lado yo ese esta entrada ya la había visto antes de abajo probando bien que hacer porque realmente estaba perdidísimo y no sabía que hacer en esta parte del comienzo no del video yo ya más o menos había investigado había pues me había fijado con mi parte para ver por dónde pasar porque si me como ahí la cabeza viendo por dónde salir que hablando de Roma está ahí la salida si me comía la cabeza viendo por dónde salir no iba a saber por dónde ir realmente y no sabía qué hacer vida esa cajita antes me daban vida porque ahora no déjeme cargar mi vida tranquilo por favor gracias y bueno estos paquetes de first aid creo que me dan 50 por el mismo hecho que estoy jugando en dificultad normal WTF me electrocuté me electrocuté me electrocuté what? si no te caí acá ah ok este sector es nuevo ah mira claro la explosión esta es la puerta que no podía abrir ya ok ya esa es la puerta que se abría y este también se abre curiosamente tenemos dos caminos para pasar pero primero quiero ver qué hay por acá exactamente porque encontré munición de shotgun habían headcrafts y a ver ese palo de electricidad fue lo que me mató antes no muérete ya ah acá volvemos al comienzo ok bien vamos a recargar la vida ah que recargar la vida dije bien hace 156 vale y nada más para mí no bueno vamos a salir ah no se han guardado acá por las dudas este cable fue lo que me introductor y me mató antes y creo que por lo visto no voy a pasar por acá no? fucking shit por dónde voy? es todo un rompecabezas este sector y no me combina y me vuelvo a morir con el cable es todo un sector tan cagado que no sé por dónde ir exactamente es un rompecabezas gigante y exactamente no sé por dónde ir ah ya me acordé ah había una salida del otro lado esperate esperate ¿dónde era la salida? por acá ¿no? creo que hay dios creo que sí no esta no es esta es la salida vale vamos por acá porque otro camino no se me ocurre pero vamos en guardado ok cargando y vamos ahí viendo por dónde ir exactamente Stiles no sé qué es Stiles acá tenemos un camino totalmente cerrado que no quieren que pase por ahí vale llegamos a un sector nuevo tenemos caminos por todos lados eh tenemos acá una escalera la cual no me deja pasar porque está con rejita abajo no hay nada así que no creo que sea necesario bajar hay un científico ahí pero no creo realmente que sea necesario creo que hay que hay que coordinar ahí si es cable la verdad no sé vamos a ir por acá primero a ver lapas bien vamos a ir eliminando las para así hacer nuestro camino y poder continuar creo que ah no es un camino de asfalto ahí no se murió con doble disparo what the fuck da fuck en serio un camino que no se abre bueno camino que no está abierto para nosotros a ver si es por acá ya no este vale este es otro otro lugar pero no tengo como pasar acá no no puedo no puedo bajar porque hay una reja arriba esto es un piso a ver por donde paso acá bueno supongo que tengo que bajar ¿no? a ver no se hacen guardado y vamos a bajar para probar lo que tengo que hacer ¿ha oído? están matando a los científicos LOL nuestra propia rata se ha vuelto contra nosotros creo que me voy a quedar aquí a probar suerte con las criaturas este es un nuevo personaje la brecha dimensional es la que está transmitiendo materia orgánica ya no me gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio ya está bien es un skin nuevo es un skin nuevo con una voz de un científico de eh Halflay 1 ya acá por lo visto tengo que traer algún metal o algo ajá botoncito vale sube sube mierda sube vale por lo visto tengo que traer algo ahí porque no no veo la forma de abrir esa puerta así que vamos a ir viendo si tengo que pasar por acá viendo buscando una salida un objeto de metal o algo para colindar la electricidad a ver yo acá no puedo hacer nada no puedo salir por acá y ya no tengo camino ¿verdad? no vamos a ir por acá creo yo ah este camino acá tenemos un camino oculto eh un zombie ya está un camino oculto digamos eh pendejos ya tenemos botón acá de para abrir la reja supongo que se abre acá algo se levantó algo se abrió tenemos dos botones y el tercero no funciona vale bien supongo que algo hicimos vamos a ver si encuentro alguna manera de pasar ja acá se abrió esto pero acá no puedo pasar se abrió esa puerta puerta de abajo pero ¿cómo paso? no esto no se puede abrir la ventana se puede abrir no está cerrada mmm ¿por dónde voy acá? algo se abrió no sé qué pero algo se abrió esta está cerrada es un rompecabezas gigante esto eh wow sí que el creador se ha esmerado con esto vale estamos acá la puerta sigue igual y no veo la manera de pasar acá realmente me tiene cagado este puzzle ya anteriormente me quedé cagado con el otro puzzle de la electricidad y ahora tenemos otro puzzle de electricidad el cual no tengo camino y no había visto esta pared porque decía no tenemos camino ¿verdad? claro pero como está todo igual la pared no había visto esta parte holy shit a ver tenemos un lugar lleno de cajas vale policía no se muere con dos balas de escopeta claro vamos a eliminar ese headcrap a estar a lo lejos tenemos otro headcrap y otro zombie al fondo el cual creo que no quería bajar quería mirar lo que tenía o sea quiero esa munición de escopeta 6666 tenía los números what the fuck ya no 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 pero no hice mal el el salto ya ahí estamos bien acá podemos regresar por acá podemos regresar y el zombie está ahí todo cojudo ya estos estas cajas creo que no se rompen las mías creo que son las blanquitas o estas más más claritas aunque parece que no no se rompen vale un explosivo ese explosivo ah miren un botón ahí encendido quiero ver que hay ahí porque se ha abierto la caja ah quiero mirar un momentito ajá un explosivo ok una mina un sensor vale ok bien llegamos a este lugar acá este botón y acá tenemos otro el cual no se abre ok vale bien creo que es este el camino que no podíamos abrir antes así que tiene que haber alguna otra manera de pasar acá mmm no la veo eh ah acá tengo que subir por estas cajas subir acá y creo no tampoco no puedo pasar por acá fuck donde voy acá a menos que esta puerta se rompa no tiene pinta eh donde voy acá holy shit algunos se tienen que mover no ninguna fuck mmm el barril el barril ok eh este creo que es el barril que tengo que utilizar ¿no? para colindar la electricidad creo pero se puede tirar ok no se puede picar a ver a ver quiero enterarme de donde deja este barril porque realmente no la veo eh estoy completamente perdido con estos puzles realmente me cagan tan pesado es el barril que lo mueve despacito a ver si lo puedo dejar acá vale y bueno ya no veo que hacer acá eh de verdad no veo que hacer acá a ver vamos a regresar un momento vamos a ver si tengo que hacer algo con ese barril del otro lado acá tengo que llegar de alguna manera tengo que poder pasarla ahí la puerta esta tiene que haber alguna otra 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 ¿cómo se llama? otra puerta para pasar mmm acá estamos al comienzo creo vale ahí está mi barril espero que la gente del laboratorio lambda pueda controlar esto mmm no se que hacer acá maldita sea bueno creo que esto lo vamos a dejar para el próximo video porque realmente estoy perdido acá y no se bien que hacer acá esto me da electricidad obvio no se bien que hacer acá así que creo que lo voy a dejar por acá chicos porque realmente estoy perdidísimo y ya mucho tiempo no tengo un video así que lo vamos a dejar acá chicos que les parece hemos avanzado unos 25 minutos más o menos y bueno ya estaremos bajando por acá bien espero que les haya gustado y bueno recuerden en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi Facebook personal mi fanpage de Facebook mi Twitter mi Discord mi Steam y mi Origin si ustedes me quieren agregar y seguirme como amigos si ustedes lo desean dejen su like, suscribanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suban en el canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video de Half Life Visitor espero que les haya gustado los quiero mucho y nos veremos cuando sea el momento chicos adiós y y y y y y Gracias.